Hola que tal familia bonita, bienvenidos a este su canal, yo soy Susana y hoy, si mis amores, me las traje a Coppel, porque todas las tiendas tienen ofertas y Coppel no se quedó atrás, bueno de hecho Coppel todo el año tiene ofertas, vean a poco no está muy bonito este corazón, a mi me gustó mucho, está pesadito, como de fierro o hierro, cuesta 399 pesos, este Coppel es en Atizapán de Zaragoza, ahí a un lado de bodegas Atizapán, tiene muchas cosas muy lindas, este Coppel Mis amores, no puedo hablar mucho, por eso es que me quedo muy bien. Tengo bastante tiempo callada por mi tema de la garganta, pero quiero decirles que Coppel tiene demasiadas ofertas y rebajas, vean esas manzanas, toda la gente que iba en verdad volteaba a verlas eh, tienen un costo de 319 pesos. Para las personas, las mujeres que no se nos da las plantas, que se nos mueren, pues aquí está esta, bueno tiene Coppel muchas eh, pero les muestro unas, una que otra, este color se ve padrísimo, bueno, primero vemos este, no tiene el precio, pero vean este color de las copas o de los candelabros o candeleros, 249 me parece, no es el paré, aquí está el otro, 299, una 249 y la otra 299, vean el jarrón, está espectacular, cuesta 319 pesos. Vean ese jarrón dorado, yo lo tengo chicas. Están bien bonitas esos, esos candelabros, portabelas o no sé cómo, cómo, cómo los quieran ocupar ustedes. Está grandecito ese jarrón, hay ese y hay otro más chico. Ese, ese, esa decoración también está muy bonita. consta de 4 jarroncitos o floreritos, 269 pesos, se me hace muy bonito eh. vean este, vean este, esta plantita, obviamente es artificial. Chicas, yo quiero decirles que a mí me gustan todos los colores. pues, no me malinterpreten cuando yo digo, ay, este, pues, usen cualquier color que les guste, porque nadie nos va a decir qué color vamos a utilizar. No me lo malinterpreten, mis amores. A mí me gustan todos los colores. A mí me gustan todos los colores y a ustedes les consta que he tratado de poner diferentes colores a lo largo de este tiempo que he estado con el canal, ¿sí? A mí, solo que yo no me rijo por, por la gente, ¿no? Yo, yo me rijo por lo que a mí me gusta. Y sí, sí me gusta el color del año, que decidieron otras personas, pero, este, ustedes pongan lo que a ustedes les guste. Este cuesta doscientos cincuenta y nueve pesos, vean, están bien lindas. Ciento diecinueve pesos es lo que cuesta el camino de mesa. Y también está muy bonito, chicas. Les recuerdo que este copel está a un lado de la central de abastos bodegas Atizapán. Sí, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Cinientos cincuenta y nueve pesos cuesta esa, pues, macetita artificial. Y dije, sí, ya está. vean que hermosos se ven estas con estos portabelas 299 pesos vean este otro este otro no tenía precio si no les digo el precio chicas es porque no lo tienen luego me están diciendo híjole es que los precios no los pones es que no los tienen chicas vean este está en 399 me parece ni yo lo vi háganme favor 249 ese pues florero vean esta tetera vean esa tetera está bien linda 169 pesos está de buen tamaño no es una tetera grande obviamente miren vean esto está hermoso 239 pesos me parece que decía ahí te van formando ahí te van formando así más o menos como puedes llevarte todas las decoraciones estas son unos portabelas unos portabelas 159 pesos recuerden recuerden chicas que a veces tienen ese precio y ya cuando lo vas a comprar este sale más económico así que esténse atentas a eso a mí me pasó con un un este una decoración que acabo de comprar y decía 149 y ya cuando pasó decía 120 pesos entonces pues ya de alguna manera 29 pesos ya me ahorré estas piñas 299 está grande está pesada puede ser para la decoración del comedor o de la cocina estos platos platones son como platones base pero también pueden ser para la decoración acá hay otro color está bien bonito están llegando muchas cosas de este color ya había pero están llegando más mis amores también quiero decirles que Coppel pueden comprar en línea si y muchas veces es hasta más económico también eso lo he visto hay cosas que no hay en la tienda pero ustedes pueden pedirlo en línea y les llega en un lapso de 3-4 días por lo mucho este está hermoso también su base es de como de aluminio dorado y miren vean está hermoso ahumado y todo se ve se ve muy lindo mis amores si tú aún no te has suscrito a este canal te pido por favor que me apoyes suscribiéndote también también dale un un like porque el like para mí es muy importante me ayudas mucho con tu like comparte si tú tienes personas a quien pienses que es útil esto que les estoy mostrando compártelo y comenta ya vieron está ahí la otra jarrita que les dije la que está atrás de esta yo tengo esas jarritas chicas este cuesta 279 pesos estos portabelas dorados como de flor están bien lindos están pesaditos también 219 pesos cada uno pero están bien lindos chicas ay estas también están bien bonitas y cuestan 179 pesos cada una estos portabelas copel tiene muchísimos portabelas ahí andaba buscando el precio 319 pesos pues cuesta esta como charolita este chicas este fue el que compré y decía 149 algo así ahí está y a la hora de pagarlo pues fue más barato este también está rebajado está bien bonito siempre les digo lo mismo pero es que es verdad la cámara no hace justicia a los artículos recuerden que copel tiene todo para tu hogar desde decoración hasta colchones recámaras espejos relojes artículos para cocina este para el jardín ropa zapatos tanto para adulto como para niño mujer caballero o sea tiene todo celulares televisiones todo todo lo que ustedes pudieran necesitar en su casa copel lo tiene recuerden que solo son ideas ustedes decidirán a donde comprar y yo diciéndoles que no iba a hablar verdad y todo el video me la pasé hablando si ya me conocen yo este cuadro también está bien bonito este que acabamos de ver de la florecita está bien bonito y y y y recuerden que copel siempre tiene ofertas y mis amores que el dios de israel esté con ustedes a lo largo de su vida y y y y como siempre me despido ya se la sabe y lo decimos todos juntas adiós y y y y y y y y y